Dijeron, a los que iban temprano... Se les toca la colita. Les toca la colita. Si bien dicen que el que madruga a Dios le ayuda, es bueno levantarse temprano. Y les tocó, y les tocó. Miren, esta es la colita, nos tocó el premio mayor. Se viene más con salsas. ¿Amor de un rato? Amor de un rato. ¿Como la canción? Sí. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo soy Alma Coronel. Hoy los saludamos desde La Magdalena. Estamos aquí en Tequisquiapán, Querétaro. Y bueno, pues hemos venido a este lugar porque es muy famoso por los artesanos de mimbre. Y bueno, se encuentra con nosotros el cronista que aquí nos acompaña, Juan Carlos Mieres. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, otra vez con gusto de saludarlos y recibirlos en Tequisquiapán y sobre todo en el barrio. Los artesanos que tejen el mimbre, la vara, son muy característicos de este lugar de Tequisquiapán. Señor Olivia, un gusto saludarla. ¿Cómo está? ¿Usted se dedica a hacer artesanía de mimbre? Claro que sí. Pásenle. Gracias. Y algo que me llamó muchísimo la atención al entrar fue ver que tiene aquí lleno de plantitas. ¿Le gusta mucho, verdad? Sí. Entonces, vamos de un rato. Porque nada más un rato enciende. ¿Amor de un rato? Amor de un rato. ¿Como la canción? Sí. ¿Por qué es amor de un rato? Porque nada más un rato es y el amor se acaba. Y la planta sí es. ¿Es pasajera? Ajá. ¿Cuánto dura el amor de un rato? Este, un día, nada más. ¿Un día? Un día. ¿Ese sí es amor de un rato? Ajá. 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 ¿No la conocía ese tipo de plantita? Qué bonita. Ajá. Ahí está la otra. Ajá. Ah, no. Esa sí tiene muchas flores. Esa ya terminó de florear, pero es este. Y esa flor solo la veremos hoy. Sí. O sea que tuvimos mucha suerte. Ajá. Yo creo que ya los esperaba. Ya nos estaba esperando la flor. Ay, gracias, florecita. Qué bonita. Y bueno, vamos a pasar aquí hacia este lado porque es donde se encuentra su esposo. ¿Verdad? Que juntos trabajan la artesanía. Sí. ¿Cómo está, don Manuel? Bien, bendito sea Dios. Nos da mucho gusto saludarlo. Igualmente me da gusto que nos visiten. Nos encanta visitar a los artesanos. Ahorita estabas preparando un mimbre. Que este sirve para hacer un arco en el servillatero y darle la forma. Tenemos otros mimbres más delgados. Uy, grandes. Que sirve para tejer. Por eso es que ocupamos aquí para poder cortar porque se extiende el mimbre y poder cortarlo. Y entonces aquí ya lo está separando por tamaños. Sí. No, y es que aquí el caso es no desperdiciar nada, ¿verdad? No, no se desperdicia nada porque está caro el mimbre y pedacito que se desperdicia es dinero tirado. Y entonces tenemos que aprovechar todo. Ah, miren, acabemos estas. ¿Estas? Sí. ¿Son las que hacían con ese material? Con la vara, con la vara de aquí de México. ¿Y por qué dejaron de trabajarla? Porque ya casi no dejan cortar el sauce. Ya está protegido. Ya está protegido, ya está. Y aquí fue la cuna donde se inició la artesanía. De mimbre. De mimbre, de vara y mimbre. De vara. Primero de vara. Exacto. Y ya ahorita se trabajan de mimbre. Ahora es mimbre. ¿Y ustedes lo han hecho por generaciones? ¿Usted aprendió, por ejemplo, de sus papás? Este, mi esposa, que ella sí, desde sus papás, sus abuelos. Ah. Sí, yo. Nosotros tenemos 38 años casados. Sí. Pero yo empecé a aprender ya con ella, ya viviendo con ella. Ah, que dijo bueno. Y nada más viendo, aprendí. ¿Y le gustó? Me gustó. Ah, qué bueno. Bueno, miren, nos vamos a pasar acá de este lado para que ustedes vean cómo es que reciben lo que es el mimbre, ¿verdad? En estos tamaños. Que es lo que nos decía que ya posteriormente es que lo cortan. Lo cortamos. Dependiendo la... La medida. La medida y lo que vayan a... Necesitando. Hacer. Y es que estoy viendo que vienen unos más gruesos. Sí, sí. Depende el modelo que necesitemos para el servilletero. Es el mimbre que se necesita. Se trabaja por milímetros. Y entonces dependiendo, ¿es el precio o todo vale igual? No. Varían los precios delgados. Varía el precio, más caro. Ah, ¿entonces delgados es más caro? Sí. Inclusive hay mimbre grueso de 10 milímetros, 12 milímetros, que sirve para hacer muebles. ¿Se hacen muebles? También. ¿Y no se seca? No se... Está seco y se tiene que trabajar húmedo para que no se truene también. Porque alguno se quiebra. De hecho hay veces que el mimbre cuando viene mal, aunque esté mojado, nada más truena. Truena, truena. Y este no, o sea, este es de primera calidad. Y es más dócil. Sí. Aquí es donde se perfora el fondo, ya dependiendo del modelo de servilletero. Que lo conocemos como corazón, arco, flor. Este modelo, este es otro modelo. Ah. Que es puro mimbre del 4. Por eso es lo que dice, dependen los hoyitos. Los hoyos, sí. Ah, es donde lo van a ir poniendo. Sí. ¿Y ustedes esas tablitas? Estas nos las venden ya así cortadas. Ajá. Y nosotros las perforamos aquí. Ya dependiendo de lo que vayan a hacer. De lo que nos vayan pidiendo. Ahí está. Es admirable, como ni siquiera nos premarca. O sea, ya es directo, ¿verdad? Sí. Simplemente la voltea y empieza a... La voltea de... Y quedan parejos. Sí, bueno, porque acá tiene efectivamente unas señas, como ustedes lo ven. Pero pues yo tampoco vi así como que estuviera así de... A ver, aquí, ahora acá. No, no, no. Es así. Rapidísimo. No, no, no. Pues ahora sí que esa es la experiencia que se tiene, ¿verdad? Sí. Primero tenemos que meter esto, por eso cortamos primero el mimbre, que quede parejito, para poder pegarlo aquí. Tenemos que pegarlo, esperar, no sé, mediodía para que se pueda secar y se puede trabajar. A ver, entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer ahorita? Le estoy poniendo la horma. Ella pone la horma y yo le meto el cordón. Este es otro, es mimbre y también está cortado ya al mismo tamaño, para que no se desperdice tanto. Si se puede ver, son puros pedacitos lo que van sobrando. Los más grandesitos todavía no sirven para el decorazoncito que le digo. Y para hacer ese que está ahí, mire, fue el fondo que le enseñé. ¿Si gusta agarrarlo? A ver, vamos a mostrarle. Ay, está usted trabajando, ¿verdad? Sí, yo es lo que hago. Le ayudo él, entre los dos nos ayudamos. Entonces, ya que ya estos clavitos sirven para las separaciones que llevan, que llevan cada varita. Y para que salgan un poco derechos, no salgan muy chuecos. Sí, claro. Entonces, aquí es donde lleva el desgaste, la yema del dedo, en esto. En esa tejida. En esta tejida, sí. En esta tejida, sí. Y el mimbre realmente está suave. Sí. Mire. Está flexible. Sí. Y hay otro que es más duro, pero sí está trabajoso dominarlo a veces. Inclusive luego a veces puede torcerla más las piezas. Sí. Y quedan más chuecas. Por el mimbre, por eso hay que seleccionarlo. Por eso hay que saber comprarlo. Sí, hay que seleccionarlo. Y seleccionarlo. Por ejemplo, cuando esté ahí, lo escogimos. El duro aparte y el delgado aparte. Desde ahí ya lo vamos seleccionando. Y ya de aquí ya se lo paso yo a ella, que es lo que va a hacer ahorita. Meterle el otro cordón. Para que ya quede así como esto. Y la práctica. Ahí está. Y ya le quita ahora sí la... La horma. Ya se quita la horma y ya. ¿Y ustedes diseñaron estos modelos? ¿Ustedes les ponen su creatividad? Sí. Ah. Tenemos que darle... Ahí está. Entonces, ya por último, para que no lleguen a zafarse estos, los pegamos, les ponemos resistor todo aquí. Ah. Todo aquí. Para que nos sellen y nos zafen. Y cómo los acomodan, ¿verdad? Mira. Y ya queda así el acabado. Ajá. Aquí ya tienen resistor. Es, ya tienen resistor. Ya no se zafan. Ay, mire cómo les he contado de la confianza, sabiendo que no va a pasar nada, ¿verdad? Sí, no va a pasar nada. Ya no se zafan. ¿Y todo este trabajo lo ofrecen aquí, en casas de artesanías? Este, aquí y en México, en otras partes, lo nos piden. Hay clientes que ya nos piden. ¿Hablamos de cuánto tiempo para haber terminado esto? Bueno, prestando yo de bien de salud, en un día acabamos, ¿qué? Siembra. En una hora hacemos unos 10, 12. Miren, aquí les vamos a mostrar otro tipo de servilletero, ¿verdad? Que también lo hicieron aquí, don Manuel y su esposa. Vean qué bonito también. Me encanta el tejido que lleva aquí en la parte de abajo. Se ve bonito, elegante. Y hay quien trabaja el miembro en tonos, ¿lo tiñen, lo pintan? Sí, hay gente que lo pinta. No, no, pero es puro natural, todo natural. Y sin papel, porque hay otros que le pones. Hay unos que le ponen papel en la parte de abajo, pero no nos gustó a nosotros. Y así lo ofrecimos y así nos lo compramos. Lo blanco, esto es rejilla. Es rejilla, es otro material. También es igual derivado del miembro. ¿Y entonces se ha aprendido de sus papás? Sí, mis papás, bisabuelos, todos. Hacían sombrero, canasta, cuna, de todo. Pero aquí la mangarina fue la cuna de la artesanía. De aquí ha salido a todos los lugares. Aquí es el nacimiento de la artesanía. También hubo una temporada, no me acuerdo de qué presidente fue, que se los llevaban a los artesanos a trabajar en el auditorio. Pero era para que vieran los chinos cómo se trabajaban. Por eso es que China metió mucho tipo de canasta parecida a la de aquí. Por lo mismo. Ah, aprendieron cómo se trabajaban. Aprendieron, sí. Pero no es lo mismo. Son artesanos maravillosos que hacen cosas bellísimas realmente. Y que bueno, ahorita pues fue una muestrita y no los vamos a entretener más porque sabemos que ustedes no paran. Ustedes tienen que seguir trabajando. De verdad, muchísimas gracias por recibirnos aquí. Gracias a ustedes que nos vinieron a visitar y que les interesa nuestra artesanía sobre todo. ¿Algún número de teléfono que pudieran proporcionar para quien nos ve? Es el 4141-196599. Ah, ok. Y les pueden ahí mandar un mensajito, ponerse en contacto y ya pues ahí empezará. Así es. A ver cómo. Pues muchísimas gracias y que acaben pronto. Y dicen que como la visita no ayuda, nada más se entretiene. Bueno, es hora de almorzar y venimos aquí a Sayu. Vamos a entrevistar aquí a nuestro buen amigo Eric, ¿verdad? ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo estás, bienvenidos? Muy buenos días. Miren, nos tocó llegar temprano y dijeron, a los que llegan temprano... Se les toca la colita. Les toca la colita. Del borrego. Están destapando en ese momento lo que es aquí, es un horno, ¿verdad? Un horno, sí. Es un horno. Y es que bueno, ustedes son expertos en el tema de la barbacoa porque a mí es que son de... Hidalgo, ¿verdad? De Hidalgo. De Mangas Hidalgo. Mangas Hidalgo. Sí, por eso el nombre de Sayu. Ajá. Que significa mangas. Ah. En otomí. Oh, es en otomí. Así es. Y bueno, ahorita se está destapando, quitando que son las pencas del maguey, ¿verdad? ¿Cuántas horas duró acá cociéndose esta barbacoa? Más de ocho horas. Más de ocho horas cociéndose ahí lentamente, soltando todo ese saborcito y rico, ¿verdad? Es todo un arte, ¿verdad? Lo que es la barbacoa. En salsa y con opales y todos los condimentos, ¿no? Y lo que es la barbacoa y lo que tenemos también es la parte del consomé. ¡Uy! ¿Qué? Y el montalayo. Y el montalayo, que está de ese lado. Pásamela. ¿El montalayo? ¿Y qué es el montalayo? Es la pancita del borrego. Lo que queremos es que cada familia que nos visite amanezca y disfruten un buen desayuno, ¿no? Si bien dicen que el que madruga a Dios le ayuda. Es bueno levantarse temprano. Y les tocó y les tocó. Y nos tocó llegar y que destaparan aquí todo. Sí, es lo que hacemos el primer cliente. Hasta aquí el primer cliente es el que le toca el privilegio, ¿no? Es el premio, es el premio, ¿verdad? Es el premio, es el premio levantarse temprano. Sí. Pásame. ¿Y esa viene siendo la colita? La colita de la ropa. Sí, la colita. Ah. Sí. Entonces, además, hay que picarla. ¿Pueden tocarlo a usted? Ah. Pues puede pellizcarla. Es así que lo está todo. A ver, entonces es así. Sí, pellizcada. Ay, huele bien rico, ¿no? Si ustedes supieran lo que huele, ya se les hubiera hecho agua en la boca. Miren, qué blandita queda. Es que bueno, después de esas horas ahí, ¿verdad? Sí, picudo. Miren, esta es la colita. Nos tocó el premio mayor. Ahora sí que empezando súper bien el día. Y bueno, pues con permiso. Ay, disculpen que los voy a antojar, pero... No, pues los expertos lo hacen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y vean acá, en la mesa, encontramos salsa, cebolla y cilantro para los que le quieran dar más sabor. A mí siempre me gusta probarlo así solo, sin salsa y sin nada, para poder disfrutar de todo el sabor que tiene esta barbacoa. Ahorita lo que vamos a hacer, les voy a abrir el chimbo también para que vean lo que trae. Ah, ok. Ese es famoso chimbo. Chimbo. Miren nomás. Igual pues, probarla. Mmm. Es un pal con cueritos de puerco. Ah, mmm. Se puede hacer también con pollo, solo que aquí en la región como que lo han aceptado más con la carne de cerdo. Y también es receta de Hidalgo. Vamos a agarrar este que queda acá de este ladito. Ya te paré la dieta. Sí, me voy a dar una dieta. Mmm. Mira qué rico. De verdad está muy, muy rico. Mira esto con sus condimentos. De hecho ya sale picocito, ¿verdad? Sí, un poquito, sí. Sí, sale con un poco de salsa. Un chilosito diríamos. Sí. Sí. Y también todo el sabor ahí se coció junto con el sabor de la penca, que es el que le da el sabor a la... ¿Es que va directo? Sí, va directo, sí. El envoltorito es la penca. Pues va con todo, ¿verdad? Sí, sí. Así, no hay que separarle nada, ¿verdad? No, 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 no. Vamos a ponerle... Me gusta degustar. Esta es una salsa roja. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Picosa? Un poquito. Un poquito, pero no. Y así ya lo bañé, pues ya he hecho eso. Nivel 3 de 3. Nivel 3 de 3, no. Pues ahora sí que es para quitarse la cruda, ¿verdad? Sí. Bueno, miren, ponemos cebolla y... También vamos a poner cilantro para darle sabor. Y ahora sí, pues aquí está mi chaquito de barbacoa. De la colita. Que fue mi premio por levantarme temprano hoy. Y ahora sí, pues en taco. Se lo recomendamos, ¿verdad? Buenísima. Le voy a muchas felicidades. Estamos aquí sábados y domingos. Ahí sí. Desde las 8 de la mañana. Vamos a ver el cuchara. Temprano. Le gustar esa delicia, ¿no? De verdad, ¿eh? Te decías el aporte de tu correo también. Igual viene ya preparada. Y con sus ricas palmas también. Igual viene con verduras. Con verduras. Y obviamente todo lo que va cayendo de la barbacoa se cae al consome, ¿no? La ponemos en penca, para que se mantengan... Y se mantiene calientito, ¿ah? La verdad es que es un consome típico de allá. Lleva verdurita, garbanzo, zanahoria, papa y arroz. Oh, aparte lleva sus verduras. Mira. Este es el centro de Tequisquiapan. Lo que hoy, en videos anteriores, les comentaba que los españoles se asentaron río abajo. Aquí fue en donde estaban los naturales, los originarios de Tequisquiapan. Y bueno, aquí, en este mezquite que tenemos enfrente, es en donde ese 24 de julio de 1551 se dio la primera misa por el padre Juan Bautista. Aquí se da, aquí inicia, hay una cruz atrial, que esa cruz en ese 24 de julio se adornó con piedras y flores y se puso una cruz de madera. Pero a partir de ese punto de la cruz, se miden 500 varas a los cuatro puntos cardinales, atestiguando y dando fe el nuevo pueblo que se llamó Santa María de la Asunción y de las Aguas Calientes. Este mezquite, mira, ahora tiene una placa que atestigua ese 24 de julio de 1551. Está un poco de la cédula de fundación, la cédula real de Carlos V, que fue firmada por el virrey de la Nueva España, don Luis de Velasco. Ahí está, un 24 de julio de 1551, bajo la sombra de este mezquite, se celebró por primera vez el sacrificio incruento. Esto significa, el acto incruento es como sin violencia. Ah, la santa misa celebrada por el fraile franciscano Juan Bautista, dando pie a la fundación de este pueblo, dándole por nombre a Santa María de la Asunción y de las Aguas Calientes. Bueno, les queremos mostrar que, bueno, estamos hablando de la antigüedad que tiene, ¿verdad?, aquí este mezquite. Entonces, lo han estado ayudando, ¿verdad Juan?, para que no caigan sus ramas. Con las varillas, esa es la función, es como el refuerzo, para que se mantenga en pie. Sí, para que el peso de los años no le caiga, ¿verdad? Eso es como seguir preservando la historia. La capilla que vemos al fondo, esa fue la primera edificación aquí. Cuando llegan los españoles, les dicen que tienen que profesar el cristianismo y tienen que edificar una capilla. Ahí ya había una capilla, antes de que llegaran los españoles. Ah, ya había una. Pero era una nave, bueno, un edificio, una pieza con un temazcal dentro. Llegan los españoles, les dicen que tienen que edificar el templo y empiezan a edificar esa capillita. Bueno, y seguimos recorriendo y conociendo más de lo que es la artesanía de mimbre, ¿verdad? Así es, estamos en otro de los talleres artesanales, aquí con la señora Olga. La saludamos con mucho gusto, señora Olga. Pues bienvenido, sean. ¿Es el artesanía que usted trabaja? Son algunos de los modelos que trabajamos. Dependiendo mucho de la temporada, es conforme nosotros vamos avanzando en cuestión de modelos. Oiga, pero qué bonito que las nuevas generaciones también ya están aprendiendo, ¿verdad? Y ya trabajando en la artesanía. Sí, nosotros como familia tenemos aproximadamente un poquito más de 100 años. Esto ya es de nuestra descendencia. O sea, ya nosotros, bueno, yo soy la cuarta generación y a ella le toca ser la quinta. Sí, y pasarla a la segunda. Esta es de sauce, lo que le conocemos como sauce blanco. Y posteriormente, con el paso de los años, se fue trabajando lo que se conoce como la vara portuguesa, que viene siendo esta. Vara portuguesa. Sí, que esta ya es otro tipo de vara. En la de sauce crece en el árbol y esta crece en el piso. Es la diferencia entre una y otra. Esta puede llegar a crecer hasta cinco metros. Claro que nosotros no trabajamos las varas grandes porque nuestros productos son chicos. Sí, bueno, lo que hacemos ya que está húmedo, pues simplemente esta que ya la tira ya se había terminado, se pone una detrás de la otra. No importa, no es necesario agregarle algún tipo de pegamento o algo por el estilo. Así la da más. Simplemente va una detrás de la otra dejándole suficiente espacio para que cuando se termine esos residuos se corten y no se pueda desbaratar fácilmente. Entonces, lo que hacemos aquí es ahora simplemente poner uno detrás del otro mimbre que le queda. Y ir entretejiendo. Se va entretejiendo, entonces, este tipo de canastas pues son más fáciles de hacer. Llevan una altura estimada de unos cinco centímetros ya con el tejido final. Y entonces, pues cada que llegamos otra vez a este punto, pues simplemente vamos a procurar que este mimbrito que se le encimó, pues quede por detrás para que no se impida y podamos seguir trabajándolo de forma continua. Entonces, si se da cuenta, esta está al empezar, nada más como ya está perforado, ya nada más se corta el mimbre, como les dije, viene en tiras largas, se le hace la parte de abajo. De uno en uno no utilizamos ningún tipo de pegamento para hacer la base, el tejido de abajo. Todo es este, con el mismo material se va haciendo el terminado y así es como se va iniciando. Así es en este, porque ya tenemos la base. Pero mire que rápido lo tejimos. Así ya queda. Y hay diferentes tipos de materiales dentro del mimbre. Hay materiales que son más anchos que nos permiten avanzar más rápido. Y bueno, pues elaboran distintos tipos de canastitas también. Sí. De ahí alguno, como le dije, no todos los modelos son de nosotros, porque algunos son como de la familia. Este es un taller familiar. Este, nosotros nos dedicamos más a la charola para el pan, para la fruta, para todo el tipo de evento que pudiera surgir. A mí me encantó esta gallina, que es para poner aquí los huevos. Y es que me explicaba que esta está hecha de material. De vara de sauce blanco y raíz de sabino, que es la parte donde inicia la canasta, que es lo que nosotros le llamamos asiento. Y ya entonces de ahí parte para poder hacerle la forma de la... Primero esta es la base para poner el huevo y la parte de arriba es la forma que se le da. Entonces ya al desprenderse, lo que hacemos es poderle poner el huevo, pero le llega a caber un poquito más de un kilo, precisamente por el hueco que tiene. ¿Qué decíamos? Que si quedan encimaditos los guayos, no pasa nada. No pasa nada porque al final no se van a salir. Y luego los tapa pero quedan bien ventiladitos, o sea no es algo que cierra herméticamente ni nada. O sea que sí se mantienen bien aquí. Y lo que me decía que en caso de que se requiera limpiarla, lavarla... Limpiarla o que se estrelló el huevo y todo eso, sí lo puede lavar. Porque como es un material de la misma naturaleza, no sufre cambios. Son de los productos, se puede decir, más antiguos. ¿Antiguos? Porque sí, porque lleva la técnica antigua. De verdad, muchísimas gracias por darnos esta demostración. ¿Y algún número de teléfono para personas que nos están viendo en este video? ¿Quisieran hacer algún pedido? ¿Con quién se comunican? ¿A qué número se comunicarían? Ah, pues el número es 4142-3155-79. Y también por Facebook hay una página con el nombre del taller de Artesanía Estoñita. También por ahí pueden hacer algún tipo de pedido o buscar algún tipo de modelo que sea de su agrado. Y también por ahí estamos en contacto. Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad, muy agradecidos y felicidades. Y estamos todos 365. Aparte, de aquí no hay descanso. Exactamente. Gracias. Y como ustedes pueden ver, bueno, ya nos encontramos aquí en lo que es el centro de Tequisquiapan. Acá de este lado está el kiosco, la iglesia. Y bueno, también aquí pueden encontrar ustedes las artesanías de mimbre. Esas hermosas artesanías que también se pueden llevar desde aquí, desde el centro. Así es, en la plaza, en los portales, ustedes pueden, además de artesanías, algún artículo de recuerdo. Gracias, gracias, señor cronista, por acompañarnos en este recorrido. Gracias por mostrarnos parte de lo que es Tequisquiapan, Querétaro. Y de verdad, nos vamos súper agradecidos contigo. Las veces que quieran venir y grabar. Tenemos muchas cosas pendientes por enseñarles. Y seguramente no será la segunda ni la última vez que nos veamos. Seguramente que no. Y de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigos, ojalá les haya gustado el video. Déjenme sus comentarios. Soy Alma Coronel. Nos vemos en la próxima.